Del 29 al 8 de octubre se realizaron las fiestas patronales de la Catedral. Estas en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. El párroco en la Catedral de Sonzón ve de manera positiva la respuesta por parte de los feligreses sonzoneños frente a la devoción, fe y acompañamiento a las diferentes celebraciones durante la novena. El balance de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de nuestra Catedral, es muy positivo. Durante estos nueve días y mañana que es el Día Clásico, hemos visto peregrinar hacia nuestra Catedral con la Virgen, a todas las fuerzas vivas del municipio, sectores, movimientos, comunidades, grupos apostólicos, veredas, a rendirles homenaje a la Virgen María, el culto de veneración, porque a la Virgen María no la adoramos, sino que la veneramos. Ha sido un desafío grande para la Catedral también esta fiesta patronal y muy positivo el balance una vez que terminamos estas festividades en honor a la Virgen María. Recordarles que la Catedral es el corazón de la diócesis, es la madre de toda la diócesis, que nos invoquemos siempre a Nuestra Señora y pidamos la paz para Sonzón y el mundo entero. Dentro del marco de la celebración se instaló en el atrio de la Catedral un monumento en honor a la Virgen, el cual estuvo igualmente en la antigua Catedral de Granito. El monumento a la Virgen María que queda en el atrio de la Catedral se llama Nuestra Señora de Lourdes, con Santa Bernardita. Esta imagen estaba en la antigua Catedral en el respaldo. Hace 21 o 22 años trabajé en la Catedral como vicario y esta imagen estaba en la Casa Pastoral San Rafael. Y desde hace 21 o 22 años pensé yo, esta imagen debe volver a la Catedral. Solamente después de 21 o 22 años, siendo párroco ya de la Catedral, se puede hacer este traslado de esta imagen que es un patrimonio cultural de Sonzón. Y desde acá, desde este atrio de la Catedral, nuestra Virgen nos cuida, nos protege, nos acompaña. Y ella cuida pues de todos y de cada uno de nosotros. Yo creo que le dio un realce también a la Catedral de este monumento, que para el sonsoneño tiene mucho de historia, de patrimonio cultural, y de hecho pues cuidamos mucho el patrimonio y por eso este monumento a la Virgen María. Este monumento estuvo en la Catedral de Granito aproximadamente hasta el año 1962. Recibió una restauración y 60 años después regresó a ser parte de la nueva infraestructura de la Catedral.